Porque ven en mí, ya no tienes nada Cambié mi forma de pensar, drástico No se puede borrar lo que ya está escrito Enfrentando a mis fantasmas, puliendo el alma Los ecos de ese ruido se volvieron gritos Por eso convivir con lo que temo Es andar sobre un caballo en el desfiladero Como en la ruta de camino a lo que amo Pero sabiendo que dependo del terreno Hemos cambiado tantas veces lo que somos Qué bueno Si miramos hacia atrás y no reconocemos Ven y compartimos algún tramo Que se nos haga más liviano al menos Tú qué ves en mí Cuando yo no lo veo Ya nadie es normal Vivo echando de menos Si no estuve bien Fui pa'lante a pesar de todo A pesar de todo ¿Cómo ha sido la experiencia de actuar después de tantos años? Pues positiva Es algo que renace Y si se trata de colaborar con mi gente Pues yo encantadísima He aprendido por contraste Observándome a mí mismo en otro tiempo Ocupando los momentos en hacer mi parte Intentando mantenerme en movimiento Libero el fuego, me entrego al arte Me cuestiono, so que todos dan por cierto Reconvierto Uso mi espacio en plantear interrogantes Lo siento, yo tampoco soy perfecto Pero recuerdo quién estuvo y sé cuidar de todo Que hay días que me pesa y no lo controlo En esa nos llamamos pa' quedar Esas veces que no hay quien me aguante Tú que ves en mí Cuando yo no lo veo Ya nadie es normal Vivo echando de menos Si no estuve bien Fui pa'lante a pesar de todo A pesar de todo Tú que ves en mí Cuando yo no lo veo Ya nadie es normal Vivo echando de menos Si no estuve bien Fui pa'lante a pesar de todo A pesar de todo